¡Hola amigos! Bueno, antes de comenzar este video, quiero contarles que desde hace algún tiempo venimos trabajando con la marca Dossier y nos enviaron los perfumes de este mar. Dossier es una marca que hace perfumes inspirados en perfumes de alta gama. Esta vez nos enviaron dos cajitas, bueno, para que más o menos vean el empaque, aunque yo se los he mostrado un montón. Este que nos mandaron es el Fruity Almond, que yo le he pedido un montón. Dice que es inspirado en el perfume de Carolina Herrera, Good Girl, 80 Perfums. Su marca es realmente amigable con el medio ambiente, las cajitas son reciclables. Y lo chévere que siempre se los comento es que tienen una política de devolución. Ellos te mandan como una muestra chiquita del perfume, tú lo pruebas, si te gusta te lo quedas. Y si no, sin haber tocado obviamente el perfume grande, puedes devolverlo. Tenemos mucho tiempo trabajando con ellos y ya tenemos muchísimos de sus perfumes. Como les digo, este es el segundo que me mandan de este mismo. Alfredo también ya tiene como sus favoritos y hemos regalado amigos y siempre les gusta muchísimo. Porque aparte de todo, son inspirados en perfumes de alta gama, pero son súper económicos. En serio, tienen que entrar a la página que se las dejamos en la cajita de descripción. Y también tenemos un código de descuento. Y ahora sí, vamos a comenzar con mi vlog. Bueno, ya pronto nos vamos a mudar, así que estamos desarmando el arbolito y todo. Pero los papás de Alex nos regalaron una aspiradora. Que justo la necesitaba porque yo tengo dos y están dañadas. Justo se me dañaron hace unos días. Así que aquí nos regalaron una aspiradora y estoy súper feliz. Este es un regalo para mí espectacular y uno de los favoritos también porque me facilitan la vida. Ya nosotros estamos cercanos a cumplir un año aquí en Estados Unidos. Y bueno, hemos decidido mudarnos a un lugar un poquito más grande porque estamos viviendo en un apartamento de una sola habitación. Y con los niños está bien complicado. Entonces, aquí justo estamos en nuestro nuevo departamento. Que ya podemos mudarnos, pero nuestro contrato en el otro se va a hacer el 10 de enero. Así que nosotros estamos simplemente mudando poquito a poco porque todavía estamos en diciembre. Entonces vamos a ir mudando poquito a poco las cosas de allá para acá con calma. Y bueno, ahorita les vamos a dar un tour. También los niños no han visto. Estamos sentados aquí. Estamos esperando que Bárbara termine de subir una historia. Los niños tampoco han visto nada. Bueno, Alfredo ya lo vio porque él vino temprano a pagar y todo eso. Pero les voy a dar un pequeño tour de cómo es el apartamento. Ok, aquí está la puerta. Aquí hay otra puerta. Y vamos a ver qué hay en esta puerta. Un closet. Que eso me encanta. Que hayan bastantes closets porque aquí se puede colocar abrigos, los zapatos y todo eso. Amigos, también. Este es mi abrigo y puedo ponerlo. Ah, tu gorrito. Unos amigos nos acaban de traer cosas para la bebé. Entonces les pedimos que porfa las trajeran aquí porque como ya nos estamos mudando para que no las llevaran a la casa y tener que traer. Nos trajeron corral y cosas así súper chéveres y nuevecitas. Entonces esta es la sala que está chévere. Pero estoy pensando dónde colocar el televisor, el mueble. Porque se puede colocar el televisor aquí. Pero si colocamos el mueble aquí, choca con la ventana. Ah, bueno, a menos que pongamos el mueble aquí. ¿Fuera? Sí, ¿qué tú dices? Ya pido su gorro. Yo digo para allá. ¿Para allá? Vamos a ver qué hay por allá, pues. Vamos a ver qué hay por aquí. Baby, pero ¿dónde se...? Ah, aquí se prende la luz. Después de eso, aquí está para poner el comedor. ¿El comedor? Sí, aquí va a ir el comedor con las sillas. ¿De un parque? Sí, ya lo vamos a ir a ver. Y de aquí está la cocina que tiene muchos gabinetes. No hay donde desentarse. No, porque tenemos que traer los muebles de todo. Entonces aquí está la cocina, el dishwasher. Y vamos a ver... ¡Uy, la nevera! No tiene nada de comida. No. Baby, trae el arbolito. El arbolito de Navidad, que yo lo traje para guardarlo afuera de Navidad. Y aquí está la cocina de lado. De lado, ni de comida. Es decir, que no hay nada de lado. Ok, a ver, por aquí. Vamos por aquí. Ajá, primero poco a poco, Abril. Ahí abrió tu hermano. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es lo que abrió el papá. Ajá, ahí va la calefacción y eso no se abre, ¿verdad? Porque es muy peligroso. Peligroso y se quema. Aquí, Abril, ahora aquí. Pero la mano, pero la mano. La bandera. Aquí la lavandería. Para colocar la lavadora. Eso es lo único. Que estos no traen lavadora y secadora. Y el otro sí tenía. Ajá, vamos a ver el baño. Está muy grande. Está muy grande este baño. Y dónde está el saquillo de dientes. Bueno, hay que traer todo eso, hija. Sí, Abril. Ya, pero vamos apagando las luces. Este baño tiene bañera. Está aquí el espejo. Otra puerta. Que está chévere. Mamá. ¿Qué? Me gusta. Vamos, vamos, pues. Ajá, aquí. Este cuarto es el de mamá y papá. Pero no trae nada de mamá. ¿Por qué? No, porque lo tenemos que traer. Miren, este es el cuarto de mamá. Ahí está el cuarto. No, papi. No, mamá. Me gusta correr. No quieren que. No, no quieren que trajen los calos. Porque son tantas pesadas. Y no las voy a traer. Sí, las vamos a traer en las que están en nuestra casa. Entonces aquí está. Sí, pero aquí va la cama de mamá y papá. Y aquí está el baño de mamá y papá. ¡Uh! Tenemos. ¡Ah! Perdón, Abril. Perdón. Perdón, mi amor. Perdón, perdón. Aquí tenemos baño propio. O sea, aquí está el cuarto. Y aquí está este baño. Que es para... O sea, este tiene dos cuartos y dos baños. ¿Qué te parece que hay dos baños aquí? Y esta. Interesante. Me doy la banca. Y algo que me encanta de esto es que está un clóset para mamá y papá. Ya me escondí. ¡Uh! ¡Uh! Yo me escondí. Vamos. Vénganse, me encanta. ¿Dónde está nuestro baño? Ya va. Primero vamos a ver aquí el baño. Bueno, este baño no tiene bañera. Es así normalito. Pues la ducha. Ajá. Tienes una ducha. Y la poceta. Sí. Ajá. Y ahora vamos... ¿A dónde vamos ahora? ¿A dónde vamos ahora? No sé. El cuarto. ¿Qué te pasó, muchachos? El cuarto de los niños. ¿De quién es este cuarto? ¿De los dos lados? Sí. Y de la bebé. Y tienen su propio clóset. ¡Qué emoción! Miren, este lado del clóset va a ser para abrir y este lado para alguien. ¿Qué tal? Sí. ¡Y de la bebé! Y tienen su propia ventana. Sí. ¿Qué es para dormir? Este es su cuarto. ¿Les gusta su cuarto? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a entrar y ahora vamos a ver... Está pegadito del nuestro, es lo chévere. Está ya desde el cuarto de mamá y mamá. Claro. ¿Y aquí qué hay? Otro clóset. Que yo creo que es como la alacena para guardar la comida y eso. Mami, ¿este es nuestro baño? Ese es tu baño, exactamente. Sí. ¿Y la bebé también? Sí, también. Bueno, la bebé puede usar mi baño. Igual ella hace en el pañal. Y es que no, 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 ya lo vio. Eso es lo que es peligroso, hijo. Ah, allá va. La parte emocionante. Una parte emocionante de esta casa. Que les va a encantar. Miren esto. Estamos aquí. Abre, abril. Miren lo que hay allí. ¡Parque! El parque. El parque está allí. ¿Y qué es esto? Ese es un clóset. Pero cuando sea verano van a poder ir al parque aquí. Yo me voy a sentar aquí y de aquí los veo. ¿Están emocionados de que tienen un parque? ¡Estoy frita! Vamos. Y bueno, eso ya les dimos un tour vacío de nuestro apartamento nuevo. Que me emociona mucho. De todas las maneras puertas. Estoy muy emocionada. Siento que es un super, un apartamento, un avance grande. ¡Está bien! ¡Está lindo! ¡Está recién pintado! Bueno, en la casa yo quité ya el arbolito de Navidad. Como nos estamos empezando a mudar y fue lo primero que traje aquí para guardarlo. Miren, está nevando bastante. Bueno, no bastante la verdad. Este, pero sí ha nevado hoy un poco. Ayer cayó una tormenta de nieve. Y sí puso todo súper blanquito. Pero esta nieve, por ejemplo, es peligrosa. Porque, no, esta no. Pero cuando se pone un poquito más dura, sí resbala full. Y bueno, tenemos un estacionamiento que es este. Y el tema es que podemos estacionar el otro carro en los que no tienen techitos. En Alfredo está limpiando la nieve de la capilla. Porque, bueno, pidieron varios hermanos para remover la nieve. ¡Ay, no! ¡Wow! Hace un frío afuera. Bueno, ya llegamos a la casita vieja que está... O sea, nuestra casa anterior que está desordenada. Aquí estaba el arbolito. Ya lo quité y lo llevamos a la otra casa. Aquel mueble que está allá, está allá medio roto. Eso no cierra. Entonces, ese mueble lo vamos a botar. Y nos vamos a quedar solamente con estos dos. Pero hay un desastre porque están todavía regalos de Navidad. Pañales para la bebé, todo. Y paquetes que me han llegado. Que tengo que hacer revisiones y cosas así. Un desastre total. Pero, justamente hoy le estaba comentando algo en Alfredo. Que se se había dado cuenta que todas las veces que vamos a tener un bebé nos hemos mudado. Por ejemplo, cuando íbamos a tener Abril, vivíamos en Perú. Y vivíamos en un apartamento que, bueno, se estaba un poquito deteriorado. Y cuando íbamos a tener Abril, nos mudamos a uno de estreno súper bonito. Era de una habitación, pero estaba súper lindo. Y fue como un progreso. Y literalmente nos mudamos en agosto y abril nació en septiembre. Pero era un edificio, ¿no? Solo que íbamos a vivir en el apartamento de arriba en la terraza, que era de una habitación. Cuando íbamos a tener a Alvin, nos mudamos también. Nos mudamos en diciembre. Y Alvin nació en enero. Este, del 2018. Nos mudamos en el mismo edificio. Solamente que ya no estábamos en la terraza, sino que estábamos en el segundo piso, por así decirlo. En un apartamento de dos habitaciones, ya más grande. O sea, era súper grande. Y ahora vamos a tener la tercera. Nos vamos a mudar ahorita entre diciembre y enero. Y ella nace entre marzo y abril. Entonces, de verdad, por eso es que yo soy fiel creyente de que siempre los bebés traen bendiciones. Yo siento que hay bendiciones que están retenidas específicamente para cuando vienen estos bebés. Y a veces están solamente retenidas porque los bebés no han llegado, no vienen. Entonces, yo siento que el señor como que todavía no puede liberarlas o algo así. No sé, pero siempre he conversado eso con Alfredo. Que de verdad, cuando los hijos vienen, vienen con muchas cosas. Y esta es la tercera vez que nos pasa. Esperemos que ella cuando tenga el cuarto, sea que nos vayamos a mudar por una casa propia. Sería buenísimo. Mañana tenemos una visita al zoológico. Vamos a ir al zoológico porque encontramos unas entradas en dos dólares, pero que van a estar a 100 dólares solamente mañana. Entonces, mañana nos vamos al zoológico. Y bueno, ya. Creo que eso va a ser todo por el vlog de hoy. Espero que les haya gustado este tour de la nueva casa, de que nos vamos a mudar. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!